Palco de honor para Carlos Vives que el domingo obtuvo su segundo Grammy Anglo por su álbum Más Corazón Profundo de manos de la diva de la música disco Gloria Gaynor. El Samario acumula 11 gramófonos en su carrera que en los últimos años ha estado marcada por la reinvención y las colaboraciones exitosas. Palco de honor para el tenor mexicano Javier Camarena, así como sus compatriotas cantantes Jorge Lagunes, Karen García Zaval y Guadalupe Paz, que protagonizaron una gran gala lírica en el Teatro Mayor el viernes 6 de febrero. Con alegría, potencia y gran calidad vocal, Camarena encantó y entregó las áreas de la Cenicienta y la Hija del Regimiento, por las cuales es reconocido como uno de los mejores tenores del planeta. Mire a ver la película Alma Salvaje con Reese Witherspoon, nominada al Oscar como actriz principal por este personaje. Ella interpreta a Cheryl, una mujer cuya vida pierde su rumbo cuando muere su madre. De la mano del director Jean-Marc Vallée, recordado por el Club de los Desahuciados, el filme es un viaje de redención y liberación de culpas. Mire a ver Entre Telones, la comedia que se estrena este jueves en el Teatro Nacional La Castellana. Cuenta con la dirección de Pedro Salazar y las actuaciones de Consuelo Luzardo, Carolina Cuervo y Alejandro Riaño, entre otros. Aborda lo que ocurre verdaderamente tras bambalinas en una obra de teatro. Tomates para el rapero Kanye West, quien intentó boicotear al rockero Beck, cuando este recibió el Grammy por Mejor Álbum del Año, algo que ya se había hecho en otra entrega contra Taylor Swift. Luego en Twitter, el propio West dijo que Beck necesita respetar el arte y debe entregarle el premio a Beyoncé.